En rueda de prensa en el comando sectorial Guaquilla se informó sobre operativo policial por parte del teniente coronel Luis Reynoso informa sobre captura de ciudadano de iniciales JDGB por tentativa de asesinato en contra del señor Ángel Quirós en la cancha de los Haces en la tarde del día de ayer. Intervinieron para el mismo operativo el grupo GON, policía judicial DINASED. Esto ocurrió en delitos preagante. Dato los detalles de lo sucedido en el lugar. Manifestó que el objetivo es bajar índices delincuenciales y brindar mayor seguridad en el sector. Existe boleta de captura por escape de correccional como antecedente y luego de la audiencia de formulación de cargos se dictó un auto de 60 días. Fue trasladado a la ciudad de Machala al centro de inclusión mayor. Bueno, tengan un cordial saludo a la Policía Nacional en su reunión de cuentas de sus mandantes a la ciudadanía del cantón Guaquillas y del distrito Guaquillas. Tenemos que dar a conocer las actividades que se han realizado durante la presente semana. Es así que la Policía Judicial en conjunto con el DINASED y el personal del GON motorizado que elabora en este cantón el día 12 de febrero de 2015 en delito flagrante procede a la detención de ciudadanos nacionales ecuatorianas, quien se encontraba prófugo de la justicia desde enero de 2014 por el presunto delito de homicidio. El día de ayer en la cancha de Guagoli, llamado Los Haces, aproximadamente a las 18 horas tres sujetos a bordo de un vehículo color blanco habían atentado contra la vida del señor Freddy Humberto Quiroz Palacios, hiriéndolo con un disparo de arma de fuego a la altura de la región lumbar derecha, por lo que posterior de darse a la fuga, inmediatamente comienza el operativo por parte del personal de la PJ de DINASED, en conjunto con el personal del grupo motorizado o acantonado en esta ciudad, localizándolo al vehículo de color blanco en el interior del homicidio ubicado en las calles Portobelo y 12 de octubre. Exceptando las versiones del incidente, indica que efectivamente el hoy detenido había sido quien ha disparado contra el señor Freddy Humberto Quiroz Palacios. Hay quien se lo entrevistó y manifestó que mientras se encontraba en la cancha de Guagoli llamada Los Haces, cuando en ese momento llega un ciudadano, quien procede a sacar de la prendida de su pantalón un arma de fuego para proceder a dispararle, manifestando a ti me mandaron a matarte. Es así que conjuntamente con el señor fiscal, con la autorización del señor juez de turno, la Policía Nacional procede a realizar varios allanamientos en el sector, logrando la captura del prófugo de la justicia. Estuvimos inmediatamente en el operativo. Gracias a Dios estaban todos los miembros policiales en el pregón de las fiestas por carnaval. Hemos colaborado inmediatamente, la reacción de la policía ha sido inmediata. No vamos a permitir que personas fuera del margen de la ley hagan de las suyas en nuestro cantón. Él se encontraba prófugo del correccional de menores, cuando era menor de edad estaba detenido por homicidio. Se fugó y hoy está detenido, luego de un año ha sido recapturado. Se ha calificado la flagrancia y se le ha dictado prisión preventiva, por tentativa de asesinato. Aparte tenemos que tener conocimiento, tiene que estar muy claro que él ya tiene una boleta de captura vigente y ya se encontraba recluido. Es un prófugo de la justicia y se confundió. Del Comando Sectorial, Mauro López Teja.